Los servicios higiénicos del Mercado Central lucirán en 10 días renovados y con accesos incluso para las personas con discapacidad. Luego de que la Junta de Propietarios de este establecimiento llegó a un acuerdo con el municipio provincial, se inició con el mejoramiento de sus instalaciones en beneficio de los 445 comerciantes y de los miles de clientes que acuden diariamente. Se ha considerado justamente un área para el discapacitado, se han ampliado el número de servicios, el tipo de servicios en los lavamanos son contemporizadores, los servicios higiénicos para varones, los urinarios, también son totalmente modernos, anteriormente eran pozas, ahora van a ser individuales, entonces con esto estamos demostrando que sí es posible que se hagan cambios bajo una buena administración. El presidente de esta agrupación, Fernando Reyes, informó que el próximo mes se iniciará la ejecución de la segunda etapa del cambio de redes de agua y alcantarillado, que están deterioradas y no reciben mantenimiento desde hace más de 50 años. Efectivamente no tenemos de aportes la culminación del trabajo de alcantarillado, el avance en el cambio de piso y enchapado con granito, como se ha hecho en la primera etapa. ¿En qué estado se encontraban las conexiones? Bueno, nosotros las encontramos a punto de colapsar, tenían instalaciones de más de 50 años que no habían tenido mantenimiento ni mucho menos reposición, entonces imaginémonos en las condiciones que estaban. La Junta de Propietarios del Mercado Central invertirá más de 300.000 soles en estas mejoras que vienen realizando en el interior de este local.